Ya están sonando las lonjas del tamboril compañero y el estandarte no afloja al viento carnavalero hierve el sur, brocotó, se acerca ya la llamada su chachás es bendición bajo la noche estrellada Porcotó, chachás, prenda los farones que la comparsa llega y sus tambores la negra vieja nunca se queja, vive su vida feliz Porcotó, chachás, templa tu lonja y después siga aquel grito de yoca y yoca el gramillero, el escobero bailan su danza feliz roja de cuare y van por la sella se enervan las manos del moreno bajo el farol tiembla tu lonja negro que el barrio sur se alborota todo es un lujo y hasta la luna ilumina tus notas ¡Arriba esos cueros! ¡Arriba esos cueros! y hasta la luna ¡Arriba! y hasta el que el mar